Vamos a matarle alguno para atrás, Ivo. Por cierto, al nivel que está, no sé si merece la pena seguir donde estamos o no. Mientras den experiencia y eso, renta. Y cosas, no sé. Pero vamos, tampoco hay que enrollarse mucho. Porque me quedan 48 horas de vida a esta cuenta. Mmm, pobrecito. Es la verdad. Vamos a ver. ¿Puedo hacer una post? Batalla por dos la Aeron. No, 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 ya estoy entrando en Lorda Aeron. No puedes aceptar mientras estás fatigado. ¿Cómo que estoy fatigado? Ay, mierda, que me he ido al mar. Por favor, llévanme a Lorda Aeron. ¿What? Lo estoy buscando con... Estoy en un grupo aquí con dos catetos. Humana, paladín. Humana, cazador, agua. A ver, me le transporto a mamorra. Ah, coño, si Lorda Aeron está aquí al norte. Carayu. Vale. Te hace la flota. Rúence con quengrin, gris, no sé qué. Sígueme en otra aleje. Voy, voy. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, estamos aquí. Estamos en medio de la guerra. Estamos en la guerra. Deprisa, corre. Supuestamente, ¿dónde estábamos? ¿En los claros de Tilisfal? ¿Me salía? Me sé una tía. Pero bueno. Adelante. Vayamos al combate. A ver. Hostia, está aquí toda la zona de la alianza hecha un poco de mierda. Ruinas de Lorda Aeron. A mí me decamos una de Lorda Aeron y ahora mismo no me acuerdo. ¿Qué coño? Si es un normal y no me acuerdo ahora. ¿Dónde he visto yo esto? Hermanos y hermanas de la alianza, escuchadme. El infame ataque de la Orden Teldrasil provocó la guerra y dejó claro lo que hay realmente en juego. El objetivo de su jefa de guerra no era capturar una sola ciudad, sino destruir nuestro modo de vida y extinguir toda esperanza para generaciones venideras. Para proteger nuestro futuro, la reina Alma en pena debe pagar por sus crímenes. Hemos de poner fin a su oscuro reinado. Juntos expulsaremos su maldad de estas tierras y nuestros estandartos ondearán en Lorda Aeron una vez más. ¡Conteneos firmes! ¡Por la alianza! ¡Por la alianza! Joder, monjequitos, por la alianza a la vez ha sido muy épico. ¡Vámonos, vámonos! Uy, va, formar filas. Espérate. Ahí, espera. Toma el puesto. Toda la ha sido defendida, pero bueno, esto que es el Call of Duty, vámonos. ¡Hostia! ¡Hostia, qué cosa más grande! Joder, me han echado humo. ¡Bamba de humo al suelo! Espérate, me pongo invisible mejor. Toma por... ¡Al ataque! ¡Cállate, coño, que ahora ha sido más emocionante! Así pasa que estoy ahí a tope, haciendo algo. ¡Al ataque! ¡Por Minecraft! ¡Para el poder de Minecraft! Lo que pasa es que, creo que tendríamos que ser cinco, porque es una mazmorra y solo estoy yo con otra tía. Con lo cual... ¡Let's go! ¡Go! ¡Go! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me dice que me vendía bien. ¡Ah, vale! ¿Qué pasa? ¡Hostia, que se ha liberado! A ver si la tía está... Es cazadora. A ver si... Hace las cosas bien. ¡Joder, el King Gris! No está roto ni nada. A ver, es el líder de... Lo guarden, es normal. Yo soy el King Gris, que parece que... Tiene idea este hombre. Más o menos. ¡Ah, tío! Pero esto es como súper épico, ¿no? Sí. Esto me encanta. La polla. Está todo guapo, tío. Pero en Pepitoria. ¡Uy, que me quemo! ¡Fuego! 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 Y solamente te quemases. Sí. Pero me he quemado esta. ¡Mowly, mowly! La que se tiene tiesa. A ver, a destruir esta vaina. ¡Victoria para la alianza! ¡Somos unos máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Ah, para allá! ¡Se acabó, Silvanas! ¡Ah, está Anduin! ¡Ah, esto es lo de la cinemática del principio! Y ahora ahí están las Silvanas. ¡Qué hija de puta! Esto es la cinemática del principio, güey. ¿Qué es esto? Voy a romper esto. Ah, muy bien. Solo español te he invitado a un grupo. Soy yo. Pero, chico. Estoy en combate ahora. Es para poder agregar... Era para poder añadirte con la cuenta secundaria como amigo. Vale. Pero ya me tienes agregado con la cuenta principal, con lo cual. Ya, pero como en esta voy a conseguir más oro para poder mandarte cosas. Vale, he roto esto. ¡Eh, cinemática! A ver. ¡Shh! ¡Preparad el añublo! ¡Bañad con él a sus ejércitos! ¡Tiene que haber otra forma, jefa de guerra! ¡No es momento para sensiblerías! ¡Alto señor supremo! ¡La guerra exige una táctica más directa! ¿Pero qué me estáis lanzando, cabrones? ¡Hostia, lanzallamas! Eso no es lo peor que te van a lanzar. Vale, vale. Pero cuidado. Y un spoiler, ¿eh? ¡Qué cabrones! Mantenerle la fuerza, no sé qué. ¿Qué pasa? ¡Ah, soldado herido! ¡Hostia, puta! ¡Curarse a todo el mundo! ¡Oy, Dios! ¡No son los muertos! ¡Hay que evacuar a los heridos! ¡El añublo es demasiado peligroso, mi rey! ¡No podemos! ¡La alianza no abandona a sus soldados! ¡Ni una menes! ¡Ah, claro, le está pasando lo que le pasó a su padre en la lección! ¡Madre mía! ¡Cómo entiendo el loro profundo! A la que prestas un poquito de acción a... O sea, de atención a la historia ¡Te enteras y todo! ¡Va, vay, 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 vay! ¡Que se muere! ¡Me estoy muriendo yo! ¡Que lo veo! ¡No! ¡Vay, vay, vay, vay! Una persona, otro esqueleto normal De un gamer Y luego un esqueleto como de un simi, un chimpancé que pone Gamers que se quejan de la historia Pero no leen ni un solo diálogo Y me ha hecho mucha gracia Me siento identificado Nos están hinchando la boca ¡Hostia, mi compañera ha muerto! ¡A la va a revir! ¡Su puta madre! Madre mía, yo aquí aguantando como un héroe Voy a pasar de intentar matar a los cadáveres Porque un cadáver no se puede matar Y voy a ir directamente a salvar heridos Joder, nos estamos retirando Macho, haces algo Yo que se, lanzar una bomba atómic O algo, ¿no? No se Uy, se me ha petado un poco Ah, cinemática A ver El ayuno ha roto nuestras filas El ataque Ha sido en vano ¿Y ahora qué? Coño, Jaina Jaina Dios, cuanta apicida ¡Jaina, el muro! ¡A cadena! ¡Ya! Madre mía, qué clímax A ver Ojo que se están descargando datos del juego Ahora Ahora ya Deberíamos irnos Buena idea Silvanas no ha tenido mucho tiempo para prepararse para este ataque Pero no podemos subestimarla Todos a vuestros puestos Atacaremos a mi señal Bien, necesito que nos curras Es peligroso enviar a todas nuestras tropas por la misma parte de la fortaleza Seguro que hay trampas Tienes razón Cubriré la recta guardia Vamos allá ¡A la taquilla! Hostia, tanques ¡Gracias a la luz que has llegado! ¡Qué guapo! Dios, qué guapo Dios, qué guapo No sé dónde está el... Lo que no entiendo Es por qué no sigue una tía que parece una alza de sangre La artillera está brisa veloz Me rayo un poco, pero... ¡A cinemática! Mírate... El niño se hace el soldado. El rey ha aplastado a tus tropas. Ah, pon el botal, su majestad. Silvanas Brisa Veloz, has desprovisto a la horda de todo su honor. Lordero, es nuestro. Se acabó. A ver, ¿cómo analiza se entra ahí? ¿Cómo analiza se entra ahí? ¿Eso es suyo? Mira cuánta sangre. Esta guerra la querías tú. Pides la paz cuando quieres, leoncito. Pero no dudas en matar. Debería haber matado la última vez. Cuidado, hermana. Estás en mi casa. ¿Tu paz? Sí, profanas ese trono con tu mugre. ¡Busga! Tú quemaste, Teldrassil. Pero yo fallé a los muertos. No volveré a cometer ese error. Ríndete. O muere. No me digas más, eh. No, no es una ilusión. O sí. Sí, todo en esta vida es una ilusión. Zas, en toda la boca. Me rindo. Con la ira. Coño. Hija de puta, se nos ha escapado. Me cago en Dios con la puta gata. La voy a reventar un día a puñetazos. Se nos han escapado todos. Es que me cago en todo lo cagable. Vale, los joderes aquí. Y ando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pues vaya, F. Ah, estoy en ventor... Estoy en ventormenta. Ah, vale. Claro, pero... Ya me mandan a Silithus. Vale, vale, vale. Tengo que ir al... Al castillo. Al castillo del rey. Sí, quédate. Ahora escucharás una charla. Bla, 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 bla. Vamos a ver... Echaba de menos el poder volar, de verdad. Que llevo en su cuenta fase sin poder hacerlo. Ah, vale, esto es claro. Para ir a Silithus. Pues tengo aquí un montón. La verdad es que voy a borrar un par de misiones que tengo ahí, que es una charla. Joder, entro con el dragón volando en el medio del castillo, ¿sabes? Le he terrizo al rey encima. Anda, mira quién estamos aquí. ¿Es eso el rey de la women, ok? ¿Has visto la entrada de triunfo al que he hecho con el dragón? Le he saltado la cara al rey. Ah, hostia. Ah, este es un tío, vale. Pensaba, digo, uy, que NPC más raro. O no, es un NPC. Ciudadana, culturas, chamán. ¿Qué coño es este? Ah, creo que es una raza aliada. Es una raza aliada, eh. Ah, no, coño, que no tengo que ir aquí. Hay que ir a... Hay una islita aquí al lado, vale, joder. Vale, vale, me digo. Vale. Pues saltamos por la ventana. ¡Poder del Garfio! ¡Poder del dragón volador! A ver, ¿dónde está Samu? Vale, ¿sabes a cuál te tienes que meter o no? ¡Meterse es malo! Aquí. Pues estoy yendo a Kalimdor. Vale, lo que tienes que hacer es... Trabaja. Te digo dónde es. Espérate, si me saldrá, ¿no? Pero, vamos, imagino. Si no sale, me cago un zoom muerto. Ese gran espadón que está clavando el suelo. A ver... What the fuck? Te van a dar un cacho pepino que te cagas. Esto está lleno de naranjitos. A ver... ¿Cómo aquí? En Uldum. ¿Qué coño pinto yo aquí? Si tengo que ir... Ah, tengo que ir a Silithus. ¡Ah, Silithus! ¡Coño! Vale, vale, yo quité yo. Aquí hay un montón de horda, ¿eh? A ver... Dime que... Hay un portal para ir. ¿Puedes mostrarme cómo era Uldum durante el cataclismo? Uy, igual no me interesaba esta parte del ore. Le he dado sin querer porque soy un cateto. No tienes que hablar con él, que tienes que volver al inicio. Tengo que ir a Silithus. Dale, que además es para acá. A ver... Está volando. Vaya hombre, la maestra de Vura no... No, no. Pero si... Voy a dar una vuelta. Pero si es aquí al lado. Ya, pero con el maestro de Vura llegó automáticamente. Iba a ir volando, pero no tengo desbloqueada la ruta de allí. De vuelo. Pero bueno. Ya te maba. Qué remedio. De todas formas... Con el bicho este volando voy un 310% más rápido. Así que no pasa nada. Pero si es aquí al lado. Si es... ¿Ves esa espada que está clavada en el suelo? No, tengo que ir a Silithus. Estoy volando. ¿Por qué no me sales? A ver. Porque a lo mejor no estás en mi grupo. Puede que sea... Algo así... A ver. Viaja en el tiempo a otro punto de la historia de Silithus. Ah, vale. No, eso simplemente me cuenta un poco la historia. Vale. Menos mal que no me interesa. A ver. No, no me interesa. 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 No me interesa.